A ver, bacanudo, a ver si tú me entiendes, a ver, mira. Yo estoy haciendo un canal de YouTube que se llama Tarrudos Anónimos, ¿verdad? Para que los tarrudos me den like, se suscriban, porque necesito por lo menos 10.000, 10.000 miembros para yo podérselo empezar a vender a los clientes, ¿tú me entiendes? Para coger mis billeticos. Ahora, yo te hago una pregunta, porque ya tú estás suscrito y yo lo sé, ¿ok? ¿Tú crees que Armando quiera ser suscriptor del canal mío? A ti nomás se te ocurre hacer un canal de la porquería. ¿Qué es eso de un canal de Tarrudos? ¿Tú estás loco? Este es un pueblo de gente buena, de mujeres jóvenes, gente seria. Aquí nadie pega Tarrudos. ¿Tú conoces algún Tarrudo en este barrio? Se ve que tú estás acabado de llegar, que tú no sabes cómo es el pueblo este aquí. Lo que hay es, a mí me hace falta tener suscriptor. ¡Ay! ¡Ay! Ya lo tengo. ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¿Cómo está ese tipo? Un torneo de fisiculturismo. Un torneo de fisiculturismo es lo que voy a hacer. Gente grande, fuerte, bonita. ¿Pero qué tiene que ver? Tú estás loco. Muchachos, mejor abre una peluquería. ¿Qué tú haces con un torneo de fisiculturismo aquí? Eso es lo que trae el problema al pueblo, que los fisiculturistas se creen cosas, se creen lindos y no hablan con nadie. Eso va a traer problemas. ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver con tu canal y con tal? A ver, ¿qué tiene que ver un fisiculturista con un tal Robert Dean? ¡Ay, bacán! ¿Verdad que tú estás perdido? ¿Y tú crees que ahora, tú piensas que las mujeres, porque tengan una peluquería aquí en el barrio, se van a ir a arreglar la cabeza todos los días? ¿Y tú crees que los fisiculturistas van a querer hacer un torneo de fisiculturismo todos los días? Esa gente está para lo suyo y para su bobería, eso va a traer problemas. Tú no entiendes, tú no entiendes, porque tú no conoces el pueblo. Esto es un pueblo de tarro, mira, ponte que yo hago un torneo de fisiculturismo aquí en el barrio, ¿verdad? Y empiezan a caminar todos los machotes esos fuertes por aquí, ¿verdad? ¿Qué van a hacer las mujeres? ¿Qué van a hacer las mujeres? Le van a empezar a pegar tarro a los maridos. ¿Tú sabes cuántos tarrudos se van a ver en todo el pueblo este? ¿Y qué van a hacer? Se van a suscribir al canal mío. Tarrudos anónimos. Es como atrayendo suscriptores. Mira qué clase técnica esa es la mía. Por ejemplo, mira. ¿A qué van a ir a tu canal el tarro porque haya fijo y culturista? A desahogarse. A ver los consejos. A ver a otros tarrudos como hablan entre ellos. A decir, bueno, ayer me dieron, hoy me toca. Por ejemplo, hoy no me van a dar. Y esas cosas les dan ánimo. Por ejemplo, tú mismo estás atrás de mí hace 24 horas, loquito, por desahogarte. Tú me estás queriendo decir a mí que desde ayer por la noche hay un fisiculturista en mi casa metido. Tú me estás queriendo decir que yo tuve que partir parte de la pared desde el frente de la puerta porque con la espalda que tiene el tipo no cabía. Tú me estás queriendo decir eso a mí. No te pongas así, mi hermano. No te pongas así. Yo no quiero decir eso. Compadre, compadre. Así que soy el único suscriptor que tienes en tu canal. Y mira cómo tú me tratas con mí. Por eso tú me la pagas, tú me la pagas. Déjame la pagas, me la pagas. No te pongas así que tú eres mi hermano. Siéntate aquí. Solo suscribirte y darme like también. Me van a perdonar, me van a perdonar que no estuve al principio de la conversación, pero es que tenía que fregar las losas y no puedo dejar eso así porque después se pone como se pone. Ya ustedes lo saben. Dime, dime, ¿qué les parece? Bueno, si vas para una competencia de espantapájaro, te estás poniendo de lo más bien. No, 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 no. Parece que estás gordito, un gordito muy lindo. No, 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 estos son poses de fisiculturismo. Mire para acá, ¿qué les parece? Dígame. Bueno, otro gordito un poquito más ridículo, ¿verdad? Oiga, que no se nota el antes y el después, por favor, mire para acá, mire para acá. Es que Teté contrató a un profesor de fisiculturismo y para ponerme en forma, ¿no ven el cambio? Yo no veo ningún cambio ahí, ese entrenador. Tú sabes muy bien para que Teté coge los entrenadores eso. Eso está bien, eso está bien. Púchalo. Porque usted tiene que estar así como está. ¿Qué clase de mujer tú tienes, Armando? Sí, sí, es una mujer que siempre... Están siendo bonitos, porque esa es la vida de... Tú eres la vida de esa mujer. Sí, es que... Pero también estoy un poco dudoso, ¿sabes? Porque es un plan un poco raro. Es que me pongo a hacer ejercicios y ejercicios y cuando termino me obligan a comer helado, a tomar yogur, a comer chicharrones, frijoles y... Y lo que quieren es que yo suba de peso. Y yo no entiendo por qué Teté está haciendo eso. Porque a las mujeres les gustan los hombres gorditos que tengan peso para sentir su peso de su hombre en su cama. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Porque cada vez que paso por el lado de ella y le digo, Teté, subí cuatro kilos y se pone muy contenta. Esa clase de mujer más cruel tú tienes. No solamente le está pegando los tarros con el entrenador porque es lo que está haciendo, sino que también te está engordando para que nadie te mire. ¡Wow! ¿Cómo tú le vas a decir eso? Porque tú no ves ese cuerpo, tú no ves esa figura, tú no ves esas posibilidades que tenés. Y así, ¿cómo es la onda del entrenamiento? Bueno, el entrenamiento es a tiempo completo. Bueno, 24 por ciento. Imagínate que el entrenador está viviendo con nosotros en casa. Lógicamente. Mira. Lógicamente para que sea un entrenamiento profesional. Porque ahora tú te pones a hacer un entrenamiento por ti mismo y te desfiguras todo ese cuerpo tan lindo. Gracias, gracias, gracias. Oiga. A mí se me ocurre, ven acá, déjalo a él ahí. Ese entrenador que viene así por las casas. Ya, déjate de... Mira, ese es el que me hace falta a mí para los del canal mío de YouTube, para los suscriptores. ¿Pero por qué? ¿Sabes cuántos tarrudos debe tener ese hombre en la lista cada vez que va a entrar a una casa le da a la mujer? Ya, ¿qué casa de qué? Oye, tú nada más, oye, tú nada más tapas para el tarro. ¿Y cómo es que te hace el entrenamiento? Bueno, el entrenamiento, el mío me toca por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Qué pasa? Que como es en casa y es todo el tiempo dentro de la casa, ellos me mandan para el patio. Me mandan para el patio, la gente empieza a gritarme cosas y los hombres pasan y me dicen, ¡Gordito, te no vas a hacer nada con tu cuerpo! ¡Pero que te envidian! Eso, eso, eso. ¡Pero que te envidian! Pero ¿cómo las características del entrenamiento? ¿Cómo es? ¿Qué órdenes te da? Bueno, primero, primero yo me quedo afuera. Yo te quiero porque yo quiero meterme en el... Es muy fácil, es muy fácil, porque mira, yo soy afuera de la casa, entonces me pongo a dar vuelta por toda la casa, por toda la casa. ¿Ah, él no está contigo? No, 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 él se queda con Tete dentro para darme las indicaciones del entrenamiento. Y entonces me dice, y yo siento que Tete, él se las da, Tete y Tete me las grita a mí, porque Tete dice, ¡Más duro! ¡Más duro! Y yo sí, más duro, y más duro, y empiezo a correr más duro, y dice, ¡Ahora! ¡Hasta lo último! Y yo sigo, y sigo, y sigo, y sigo, porque son cuatro vueltas, y yo hasta lo último, hasta lo último. Y hay una parte que él le dice, ¡Así! ¡Así! ¡Mírate! ¡Como un perro! Y yo digo, y me pongo yo así, así. Ese tipo, ven acá, ese tipo es una maravilla, ese es que me hace falta a mí, para los suscriptores de cara, porque lo que me está dejando atrás son suscriptores y clientes, nada más, es una maravilla, ese es que me hace falta. Sí, con el tipo, con todo lo que viniste aquí, es que este, entrar en tu canal, olvides de Fisiculturista ahora, compadre, en cualquier momento, entrate Tete aquí, a la casa, y tú sabes cómo se pone ella, y no sé nada. Y es que yo me pregunto ahora, yo estoy así, de momento, y estoy haciendo tantos ejercicios, y me pongo ligerito como una gacela, y me pongo ligerito, después, ¿para qué me dicen que coma? ¿Por qué me quieren engordar? Sí, mira cómo estoy yo, mira, mira. Esta posición es muy importante para la cadera, mira, mira, ya sí, es uno, vengan dos. Me gusta, me gusta, me gusta, esta es la que más me gusta, venga, venga. Me gusta, me gusta. Pero ven acá, chico, ¿qué coño es esto? ¿Eh? ¿Tú me puedes explicar a mí esto? Aparte de tu landenguería, tu falta de carácter, ahora también, Armando. Señora, déjeme explicarle. ¿Y ese quién es ahora? Pero ven acá, chico, tú vas por la calle recogiendo los zanacos imbéciles, y me los traes para acá, para la casa. Borracho, qué asco, de verdad, es que no puedo contigo. Explícame, dime, ¿qué es lo que estabas haciendo ahí? Él es el... Y tú, fíjate lo que te voy a decir, que te oigo cuchicheando, échate para acá, échate para acá. Lo estoy midiendo, y no es para ropa. Está bien. Y hablando de ropa, ¿el niño ya se despertó? Sí, 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 ya se despertó, yo le di el desayuno, y recogí todo, lavé, el calzoncillo que había dejado tirado, se lo lavé, y lo tengo planchadito, y todo, y él está ahí... ¡Cállate, cállate! ¡Ese es mi niño! Mira, ¿por qué no me acompaña, aparte, en buena intención, te dime, mami? Sí, sí, sí. Claro, claro, claro que sí. Maestro, para hacerle una consultica. Mira, ya me ha pasado. Él no tiene tiempo ahora, ¿por qué tiene que ir a atender? Él me dijo que tenía que estar a varias clientas por allá. Ya que hable. Sí, para mí me hace falta hacerle una consultica rápida, mira. El problema es que yo tengo un biznesito nuevo, en una plataforma de YouTube. ¿Cómo es la plataforma? Explícame. Es grande, fuerte. Deja la bobería ya. Fíjate lo que te voy a decir. Aquí el único entrenamiento, y la única plataforma, es para mí. Digo, para las mujeres. Es lo de mujeres. Es de, no, deja que hable. Ven acá, mi negro. Ven acá, explícame bien. ¿La plataforma cómo era? Es una plataforma donde a mí... Perfecto, eso es lo que me cuadra a mí. A mí, tú sabes, lo más es falta. Mientras me paguen, yo hago cualquier cosa. Mire, vamos para acá, vengan, acompáñenme, para cerrar el negocio. Venga, venga, venga. Así me cuadra para cerrar el biznesito. No te preocupes, vengan para acá. ¿Ven para acá, mi negro? Ven para acá, mi borracho. Ven para acá, chico, ven, estoy rápido. Cerrar el biznes, sí. Es un ángel ese, profesor. Pero tú no te das cuenta de lo que está pasando aquí, chico. Bueno, atiéndeme, póngase como, caballero, que esto es relajación pura. Al principio duele un poco, ¿eh? Pero después uno se va relajando. Mira, agárrame la barra y tú dale de espalda. Y después se van turnando, ¿me entendieron? Pero yo con la barra. Claro, papo, agáchate. Agáchate. Mando, que entres ahora mismo ahí o tú no te das cuenta de lo que está pasando, chico. Ay, ay, ay. No. Mira, que pare eso. ¿No se da cuenta? ¿No se da cuenta que eso no es ningún entrenamiento? Entra ahora mismo. Chachos, que entres. Él está haciendo lo mismo que tú. Que entres y pares eso, que no quiero ver eso. Ahora ponte de espalda tú. No, de espalda no. De espalda no. Pero, ¿en qué momento? Yo perdí el control aquí en mi casa. Yo voy para esto también, que quiero también yo. Y para eso, esta gente se van a enterar. Ellos van a ver cómo se pone este té. Así, hágamelo así. Hágamelo así. Tengo tres discípulos.